La Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Seguridad Rural, viene implementando con éxito el Sistema Integrado de Seguridad Rural CICER al interior de las comunidades chocuanas. A través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, el Grupo de Carabineros del Departamento realiza unas actividades de proyectos productivos en Tutunendo, en Quibdó, que permite esa articulación con nuestro campesinado colombiano, también con esa experiencia de nuestros hombres carabineros que han sido también formados en diferentes instituciones como el SENA, para que esos proyectos productivos puedan llevarse a buen término. Realizamos estos trabajos agrícolas, de asistencia también técnica, que es importante, repito, porque son policías que se han formado justamente para este tipo de actividades. Con importantes acciones de prevención, vigilancia, control y actividades de acercamiento comunitario con las veredas Guayabal, Latroje, Kilómetro 8, Casimiro, Pacurita, Tanando, Tutunendo y sectores vulnerables del municipio de Quibdó, estas actividades se realizan con patrullajes a pie, así como puestos de control en puntos estratégicos y verificación de los semovientes que son movilizados en las vías del departamento. Realizamos también en Guayabal, en Latroje, este tipo de actividades que nos acercan permanentemente con el campesinado, nuestra razón de ser y la razón de ser de nuestros carabineros de Colombia, estar en el campo colombiano. Uniformados brindan información a la comunidad puerta a puerta sobre proyectos productivos, programas de prevención al consumo de sustancias estupefacientes dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, charlas y talleres sobre el respeto por los animales, comprensión social y respeto por las diferencias. Además, registros y solicitudes de antecedentes a personas y vehículos, con el fin de garantizar convivencia y seguridad ciudadana. Esta es una actividad que ya tiene un despliegue importante en tiempo en el departamento y lo que queremos es que el proyecto pueda llevarse a feliz término y eso tiene un tiempo importante para desarrollarse. Por eso queremos hacerlo puntualmente en los lugares que antes mencioné, para que realmente el proyecto tenga fuerza y sea un proyecto que en el tiempo pueda prevalecer. Las autoridades también difunden a través de las campañas de prevención recomendaciones de seguridad, la línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia 115, línea de antisecuestros y extorsión, los números telefónicos de la estación de policía y la línea de emergencias 123 para informar de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la convivencia y seguridad ciudadana. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.